La oficina de representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur informó que recibieron del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza 40 fracciones de plasma de donantes convalescientes ya recuperados de COVID-19. Las autoridades de salud de esta institución refieren que la finalidad es ayudar a 20 derechohabientes que padecen esta enfermedad en la entidad. Natirene Sánchez Almazán, encargada del Banco de Sangre del Hospital General de Zona con Medicina Familiar Nº 1 en La Paz, explicó que el protocolo del IMSS es aplicar plasma a los pacientes mayores de edad con infección por COVID-19, graves o con enfermedad neumonía y factores de riesgo para mal pronóstico. Refirió que el envío Baja California Sur es una muestra del impacto positivo que pueden tener las donaciones de plasma de pacientes convalescientes de COVID-19 para buscar ayudar a personas graves por esta enfermedad. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalden.